Victoria Rufo y otras celebridades dan el último adiós al actor Guillermo Murray. El actor argentino falleció a los 93 años de edad víctima de un choque séptico. El mundo del espectáculo está de luto por la muerte del actor Guillermo Murray a los 93 años de edad. Al darse a conocer la noticia celebridades externaron sus condolencias y dedicaron algunas palabras al histrión. La noticia la dio a conocer el programa de espectáculos Ventaneando, y fue la conductora Patti Chapo y quien externó sus condolencias a la familia del actor con un mensaje en su cuenta de Twitter. Kepton Guillermo Murray, gran actor y amigo, son las palabras que dedicó la actriz Victoria Rufo al actor en su cuenta de Twitter. ¿Quién era Guillermo Murray? Guillermo Murray Mutis es originario de Buenos Aires, Argentina y nació el 15 de junio de 1927. Es considerada una de las grandes estrellas del cine de oro en aquel país, aunque también logró gran éxito en México. Además de actor, es un reconocido director y escritor cuyo talento lo llevó a brillar en España y otros países de América Latina. Estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Litoral en Argentina, pero comenzó su carrera como actor en 1949 al formar parte de la compañía Teatro de Arte a cargo de Esteban Pavón. Debutó en el cine de México con la cinta El Mundo de los Vampiros donde se ganó de inmediato el corazón del público. Luego de ello saltó a la pantalla chica con la telenovela La Leona. Se dio a conocer que el actor de origen argentino Guillermo Murray perdió la vida este jueves, víctima de un choque escéptico a sus 93 años. Así lo dio a conocer la cuenta del programa de espectáculos Ventaneando, cuya titular, Patty Chapoy, externó sus condolencias a sus deudos. Mi más sentido pésame a la familia Murray-Prisant por el fallecimiento de su padre Guillermo Murray-Kert. Por su parte, la periodista y también conductora de la emisión, Rosario Murrieta, lamentó el deceso y aseguró que el día viernes presentarán detalles, noticia en desarrollo. Mañana tendremos toda la información. Descanse en paz. Don Guillermo Murray toda la fortalece y consuelo para su familia. Se están yendo los grandes. Se conoce que el primer actor padecía demencia senil desde 2007, y pasaba por un complicado estado de salud. En 2012, el actor que enamoró en la pantalla del cine mexicano desde la década de 1960 fue diagnosticado además con Alzheimer. El padre del también actor Rodrigo Murray hacía ejercicio hace tres años, aunque ya comenzaba a padecer los embates de su enfermedad. Así lo declaró su hijo a finales de 2017. Cumplió 90 años el 15 de junio, y va sábados y domingos a nadar al club, y sí, se le patina a veces la chancla. Tienen demencia senil, que es una de las 90 enfermedades que existen, pero sí voy a estar como él cuando cumpla 90, donde firmo. Físicamente está muy bien, mis padres viajan seis meses al año. Entonces, Rodrigo explicó que su padre ya no salía a encontrarse con el público, no concedía entrevistas y estaba totalmente retirado del ambiente escénico. Esta demencia le ocurre a una gran cantidad de ancianos. No puede trabajar porque tiene un problema con la retentiva inmediata de memoria, entonces pues un actor necesita recordar exactamente un texto, declaró. Aún reconoce a sus hijos, conoce a sus nietos y sabe perfectamente bien lo que quiere, la hora que es, donde está, va al baño solo, duerme tranquilo, hizo una vida plena, plausible, entonces más bien habría que aplaudir esos 90 años, reveló entonces a de primera mano. Guillermo Murray Mutis nació el 15 de junio de 1927 en Colón, Buenos Aires, Argentina. Fue un actor conocido en toda España y América Latina, se desempeñó también fue director y escritor, rubro en el que destacó notablemente. Perteneció a la época de oro del cine argentino, pero logró un gran éxito en México. Estudió literatura por tres años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Litoral, Argentina. Se inició como actor en 1949 en la compañía Teatro de Arte dirigida por Esteban Pavón. En 1952 continuó sus estudios de historia del teatro, y técnicas de actuación en la Academia de Arte Dramático dirigida por el maestro italiano Alberto Quingentésimo Versa. Pero fue en 1960, tras su participación en el Festival de Cine Internacional de Cannes, cuando fue invitado por productores para trabajar en el cine mexicano, trasladándose al país donde radicó desde entonces. Su debut en el cine mexicano fue la película El Mundo de los Vampiros, y llegó a la televisión en 1961 con la telenovela La Leona. Debido a su arduo trabajo como escritor alcanzó varios premios en concursos nacionales de guiones cinematográficos, que fueron organizados por la Sociedad General de Escritores de México. Entre otros de sus múltiples proyectos realizados en México se encuentran las recordadas telenovelas El Pecado de Oyuki, Agujetas de color de rosa, Lazos de amor, Amada enemiga y Te sigo amando, melodramas que realizó de la mano de Televisa. El actor procreó cuatro hijos, el mayor lleva su mismo nombre y es escritor. Alejandro, que se dedica a la artesanía, Rodrigo, que es actor y director, y Gabriela, quien también eligió ser actriz. Los más recientes trabajos del fallecido estrión para la televisión fueron la telenovela La Hija del Mariachi, de 2006, y la película Morirse está en Hebreo, de 2007. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!